Ante todo, gracias por darle al play. Mi nombre es Kedume y hoy he querido traer este vídeo para enseñaros un juego que me ha parecido curioso. El juego es un plataformas con estética pixel, un pixel pequeñito pero pixel al fin y al cabo y que juega con el concepto de lo que es el efecto espejo, en el que tú manejas a un personaje y este personaje tiene un gemelo que también forma parte del juego. Referentes así que me vengan a la cabeza está por ejemplo el Chrono Twins de la Nintendo DS, en el que manejábamos un personaje que tenía diferentes escenarios y que según en qué escenario estaba tenía unos obstáculos u otros. Otros juegos similares, aunque no es bien bien el mismo concepto, sería el reciente Gena Sisters, el remake, que también juega con dos mundos diferentes, aunque en este caso no juegan los personajes a la vez, que en el caso de Ditto sí. Y bueno, es un concepto que no es nuevo, pero que este juego lo sabe utilizar de una forma bastante potente. Bueno, espero que os guste el juego, el juego es gratuito y es un juego de navegador, así que dejaré el enlace en la descripción para el que quiera jugarlo le puede echar una partida. Y lo que vamos a hacer es jugar durante un ratito para que veáis un poco cómo es el juego. El personaje es una especie de Gatito, que es el que aparece aquí en la pantalla. Aquí vemos que hay un reflejo, el reflejo negativo y el reflejo positivo que está arriba. Y el gatito lleva una especie de bufandita roja. Ahora ya podemos manejar el personaje. Esta bufanda es un poco a lo Journey de PS3 o incluso si nos vamos más hacia atrás el reflejo. Recuerdo un poco Shinobi también, el ninja. Llevaba también una... ¿Veis? Aquí tengo el reflejo. El reflejo solo se refleja cuando esté este tipo de paredes. En cuanto me voy arriba ya desaparece porque ya no hay pared para reflejarse. Y seguimos. El objetivo es coger estas cosas que hay aquí arriba. O sea, los cuadritos que en el caso del... ¡Uy! El mundo... El mundo de abajo, el... O el del gatito blanco son de color verde y en el gatito que está reflejado son vectoriales. Está bien porque... Bueno, aquí empezamos... ¿Veis? Aquí en teoría debería caer pero como en el reflejo tiene un sitio para poder apoyarse, no se cae. Y aquí lo mismo. ¡Mierda! Aquí, bueno, como digo siempre, ya sabéis que soy un poquillo manquete. Así que... si me matan... será lo más normal del mundo. Aquí me parece que... Correcto. Sí. Perfecto. Vale. Hay que tener un poco como... los ojos... mirando a los dos sitios, ¿no? cuando hay reflejo, ¿ves? Como es el caso. Aquí abría el reflejo. Pues hay que estar mirando... tanto arriba como... abajo. abajo. Aquí entra en juego... la... la habilidad de planeo... que... no sale aquí pero cuando te matas la primera vez... es cuando te dice que puedes planear. esta parte es un poco tramposilla. Por aquí no me lo dice nada. Si no me hubiera matado no me lo hubiera dicho. Pero como haya jugado al juego... ya me lo sé. Aquí. Mierda. Pinchos. Los pinchos... forma parte del escenario del reflejado, pero... en este caso... los pinchos... como... era de prever... los pinchos... pues... pinchan. Es un poco complicado, ¿eh? Juego en sí... a ver... Mierda. Es complicado, es complicado No sé si hay que coger todos los cuadritos Pero yo los cojo porque soy bastante cabezón Y aquí, este de aquí No sé No sé si aquí puedo No sé cómo Vale, perfecto Ya veis que no Bueno, voy a ir avanzando Porque si no Aquel hay que cogerlo Luego hay que coger este de aquí Y luego hay que planear para coger Para ir allí Pero veis que Yo no sé que Esta fase en concreto Me la he pasado bastante fácilmente antes Pero lo típico, ¿no? Que cuando veis ¿Ves? ¿Ves? No sé, no sé Es curioso pero Pero se me ha atravesado A base de bien Me noto como si Fuera más torpe De lo que ya soy Que eso ya es difícil Me cachis en la mar Jolines Bueno, ya estamos Vale Sí, se puede Se puede pasar Sin coger eso Este de aquí Es bastante Vaya Pues sí Antes hablo y Es bastante fácil Porque El planeo es realmente Muy planeado Aquí ya viene Interesante Porque viene un enemigo Que es Una especie de gatito Pero claro El enemigo Solo está en la zona Que está reflejada Es decir Que podemos evitarlo De una forma Fácil Porque Con no estar ¿Veis? Ahora Antes que nada Vamos a coger Esos cuadros No he visto Pensaba que estaba ya Superado el gatito Vale Aquí Vamos a esperar A que pase El gatito Vale Perfecto Y ahora Hay que ir aquí Y ya está Muy sencillo Y aquí Para entrar En la puerta de arriba Uy Vaya Lo que hay que hacer Es irse abajo Para que El que esté abajo Este arriba Muy sencillo Pero veis que Es entretenido Y además Los puzles Tienen un nivel De dificultad Relativamente Acertado Uy Bueno Para personas Normales La gente Que es tan tope Como yo Pues tiene que Sufrir las consecuencias Vale Ahí estamos Vale Complicado Por qué poquito Vamos Esperamos En el momento Justo Me he quedado Con Un diamante Que coger Pero Son bastante Ingeniosos Los puzles Hay Pero Como digo Hay que tener en cuenta Pues eso El reflejo Y En general Bueno Se pueden hacer Aquí Por ejemplo Aquí Vale Vale Aquí Juega con tres reflejos Ni más ni menos Aquí Podríamos Y Ya está Y Bueno Ya lo vamos a dejar aquí Porque Más o menos Ya habéis visto Cómo Funciona El juego Y Bueno Si os ha gustado Tenéis el enlace En la descripción Y Hasta el próximo vídeo No Gracias por ver el video.